Bueno, Santiago, el diario en braille fue reconocido, ¿no? ¿El Congreso Nacional de Inclusión? Sí, así es. El último sábado se realizó el Congreso Nacional de Inclusión en la ciudad de Río Cuarto y, bueno, fuimos invitados a participar y, bueno, nos van a entregar un reconocimiento que para nosotros tiene un gran valor porque es un reconocimiento a un desafío que asumimos en un momento muy particular del país y que tenía que ver también con nuestro aniversario y con la idea de trabajar en acciones concretas que tengan que ver con la inclusión, ¿no? Bueno, ¿qué personalidades estaban presentes en este lugar? Bueno, fue un congreso organizado por la Fundación Universitaria y el Grupo Congreso que vienen trabajando ya en la realización de estos eventos en distintos puntos del país y contó con la presencia de Joaquín Pijón Rivier, que es el hijo de Enrique Pijón Rivier y uno de los... el principal promotor de la psicología social en el país, ¿no? Bueno, en ese marco nosotros recibimos un reconocimiento de la Fundación Universitaria, Marco Santillán puntualmente, que es el presidente de la misma y bueno, coincidimos también con Florencia Santillán, que es una activista carlospacense que, bueno, que pertenece al colectivo Ni Una Menos y lucha por los derechos de las personas con discapacidad y que además, particularmente en nuestro caso, nos toca también de cerca porque ha sido la tapa del primer número del diario Embraile, ¿no? ¿Recordamos cuándo salió ese primer número y cómo continúa ahora el trabajo? Bueno, el diario Embraile salió... el primer número salió a mediados del año pasado y, bueno, se hizo continua la publicación, ¿no?, hasta el mes de diciembre y ahí tomamos como un impas porque se venía la temporada y sabemos que Carlos Paz es una ciudad turística donde por ahí a veces eclipsa, ¿no?, la temporada turística, el resto de las actividades y ahora vamos a retomar este año con un nuevo proyecto, con muchos cambios también, pero que todavía no tiene fecha de publicación, digamos, ¿no? ¿Y qué repercusión han tenido por parte de los lectores comunes del diario? Bueno, la verdad que muchos al principio se sorprendieron, indudablemente era un desafío para todos, no solo para nosotros y tenía que ver con esto de posicionar a Carlos Paz también en materia de inclusión. Hace poco también se realizó acá en Carlos Paz un congreso nacional de discapacidad y se planteaban las acciones concretas en materia de inclusión, desde la vereda que esté en condiciones, hasta cartas Embraile en los restaurantes, hasta sillas para personas con sobrepeso en los teatros y, bueno, en ese sentido, el diario calza, ¿no? El diario Embraile calza dentro de esas políticas porque le daba la posibilidad a las personas ciegas de acceder a contenidos informativos de su región, de sus ciudades y de la provincia. Así que nuestros lectores los recibieron muy bien y creo que de a poco se están también acostumbrando a, bueno, hacerlo circular, porque nosotros les pedíamos que lo faciliten, digamos, si te llegaba el ejemplar del diario Embraile y no tenías necesidad de hacer de uso, pasárselo a alguna persona que conociese que lo pudiese aprovechar. Entonces, con más proyectos para este año. Sí, por supuesto. Y, bueno, seguir trabajando en ese sentido, ver las posibilidades de consolidar este proyecto.